...en la esquina azul, preparándose. ...Body Factory con José Mendoza, amante de la cultura y del deporte nicaragüense. También la juventud sanguíntica... ...está hablando un minuto, un presidente de algo de experiencia, que tenga un mayor primer técnico. ...unicen al tercer lado. Bueno, ahí está Joan Horales, el Chucky, del gimnasio de Nicaragua, ante Guillermo Olivares, ...que lo adiestra Don Sergio Quintana, el Tropical Boxing, el niño que tiene indumentaria rojo con azul. Más alto, más alto Guillermo Olivares. Cuidado, cuidado, cuidado. El Chucky tenía rato de no poder pelear al Chucky. El Chucky es el de amarillo con negro, así, más alto Guillermo Olivares. Oye, pero bravo, 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 oye. Pero también tiene muy buen movimiento técnico, derecha ahí de parte de Joan Alchucky Morales. Por aquí está la mamá del Chucky. Ahí está, ahí está el Chucky, ahí está el Chucky, Chucky, Chucky. ...derecha de Joan Morales, que tiene colzoneta negra, amigos. Guillermo, bien ahí, a una esquina neutral ahí. Así que ahí con Teo, que favorece a Guillermo Olivares. Amigo, uno, dos, tres, ¿cómo te sentís? Le dice, le conectó muy bien ahí. Imagínense que la pelea está patada en 75 libras, pero no sé, pues. ¡Izquierda, oh, que la conectaron ahí! Ahí, ahí a Joan Alchucky Morales. Y dice ahí, que suba las manos, le dice. La tía, a Joan, le envía a la esquina neutral. Bueno, se acabó. Bueno, segundo round, ¿qué le habrá dicho ahí Winston Alchucky? Porque este niño ya conectaba muy bien ahí a Joan Alchucky Morales, Guillermo Olivares. ¡Oh, muy bien de parte! ¡Bravo! ¡Oh, derecha de parte de Alchucky Morales, amigos! Ante Guillermo Olivares. ¡Derecha, oh, izquierda! ¡Oh, qué bárbaro! ¡Oh, qué bárbaro, chavalo! Alchucky, bravo, bravo, bravo. Suba la mano, ¡oh, izquierda! ¡Derecha la está conectando ahí! Joan Morales a Guillermo Olivares, amigo. ¡Oh, qué bravo, qué bravo, qué bravo! Buen round para Alchucky Morales. Ante Guillermo Olivares. ¡Derecha la conectaron ahí! Tiene que fijarse también Don Jordan Hamilton para a veces... Cuando si la pelea se puede tender por un golpe ahí. Y izquierda ahora le envían una esquina neutral ahí a Guillermo Olivares. Y dice Don Jordan Hamilton que es con Tejo ya a favor de Guillermo Olivares. Para la pelea Don Jordan Hamilton. Bueno. Hay colegas aquí que piensan que la pelea hubiera aguantado. Lo había dejado pasar más tiempo Don Horland, pero aunque sí, es pelea amateur, pues sí. ¿Se puede dar un golpe de conciencia con su frente? Bueno, se cuenta. Se puede contar, ¿verdad? Pero... Así que Guillermo Olivares. Muy bien, aunque también, bueno, hay mucho cuestionamiento, pues, respetamos, ¿verdad? La decisión del señor árbitro. Pero buena pelea. Así que se le llevó el muchacho del Tropical Boxing.